Luego de perder el control del volante por conducir a exceso de velocidad, un automovilista sufrió una aparatosa volcadura en la colonia Los Ramones, dejando a su paso múltiples daños materiales. El accidente ocurrió alrededor de las 7.30 horas de este jueves, cuando Javier, de 21 años, transitaba de Poniente a Oriente por el boulevard El Minero en un Volkswagen Sedán. Fue metros antes del cruce con el boulevard Centenario de Torreón, donde el joven perdió el control del volante al pasar a alta velocidad sobre el pavimento mojado, por lo que su vehículo derrapó y volcó fuera del camino, derribando parte de una cerca. A pesar de lo anterior, el conductor resultó ileso y logró salir por su cuenta del automóvil, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio. Agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el levantamiento del vehículo, el cual resultó con daños considerables, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.